Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 14 de octubre al domingo 20 de octubre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que se ha suscrito, se mantiene suscrito, que comparte los videos. Los hago con mucho amor. A cada uno de ustedes que es parte de Adamás Bienestar Holístico, muchísimas gracias. Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Birch, de la Virgen María, que son las que tengan en mi mano. Y pido que el mensaje de la Virgen María se haga presente para esta semana. Y lo mismo hago con mis cartas, las de Doreen, son 44 por cada set de cartas. Y en mi caso, estas son 60 cartas. Aquí escojo tres, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana, y una para el fin de semana. Muy bien. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y me guío por mi intuición. Como cartas adicionales, en esta ocasión decidí utilizar la de los arcángeles, el oráculo de los arcángeles, de Doreen Birch también. Y hago lo mismo, pido que se hagan presente en la carta adicional. Esta carta adicional es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años, un aniversario, cualquier festejo. Bueno, vamos a ver cómo se van uniendo las cartas y cuál es el mensaje. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Bueno, esta carta ha salido infinidad de veces este año. Y vuelvo a comentarlo. Si ves, aquí está el arcángel Gabriel con una gladiola blanca. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. ¿Veis? Así se ve la carta. Y bueno, vamos a ver cómo se van uniendo las cartas. Pero ya quería decir, esto también me lleva al oráculo anual. Si ves ahí, la Virgen nos pide ser auténticos, ser veraces, ser honestos, ser nosotros mismos. Entonces, bueno, se está uniendo nuevamente con esa carta. Y si lo ves políticamente, bueno, aquí por lo menos en México, con el nuevo gobierno, pues están cayendo muchísimas personas por la corrupción y por la impunidad del sexenio anterior. Y bueno, ahorita acaba de caer un juez de la Suprema Corte de Justicia de México, lo cual es sumamente grave, pero también muy bueno. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo eso. Pero hay un dicho aquí que dice que todo por su propio peso cae. Entonces, bueno, eso también es la verdad. Pero debe de aunar que lo que dice la carta, lo subrayo, que lo hagamos de una manera amorosa y amable, por favor. Mucha gente se escuda con, ay, pero es que fui sincera, ¿no? O fui sincero. Y ahí te dieron el madrazo, se dice aquí en México. O sea, te dieron un golpe emocional muy fuerte, ¿no? Y, pues, sí se trata de ser honestos y de ser sinceros, pero también saber escoger las palabras. El poder del verbo de la palabra es sumamente fuerte. Más aún si es de manera escrita. Entonces, cuida tus palabras, por favor. Nota cómo vas a decir las cosas, de qué manera. Y en la forma escrita, pues, es más difícil, porque no se escuche la entonación de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, se puede llevar a malentendidos. Entonces, realmente piensa si es necesario decir lo que vas a decir, qué es lo que va a aportar, ¿no? Y esto lo he comentado infinidad de veces. A mí no me gusta postear cosas agresivas, violentas, negativas en Facebook. Lo llevo a hacer a veces cuando hay un reclamo social, ¿no? Tenemos muchísima inseguridad todavía en México. Y yo donde vivo, pues, hay muchísimas balaceras y diariamente hay muertos. Entonces, bueno, cuando salen esas notas, sí le reclamo tanto al presidente, como a los senadores, como a los diputados, como al gobernador, como al presidente municipal, ¿no? Y cada vez los hago tagging ahí para que, pues, estén al tanto, ¿no? Y también pongo algunos medios de comunicación masivos ahí. Pero es, la aportación en sí es positiva porque es un reclamo, ¿no? De un derecho que tengo como ciudadano de vivir en paz y tranquilamente y sin violencia. Pero quitándole el morbo o lo dramático, etcétera, ¿no? Es más bien como informativo y reclamo de que esto no está bien y esto tiene que cambiar y debe de cambiar pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que voy en cuanto a ser amorosamente honesto con los demás. Bueno, para comienzos de la semana, para el día lunes y martes, la carta dice, fe. Y fíjense, es exactamente la misma carta que salió la semana pasada, en la misma posición. Y es el arcángel Miguel y dice, Mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Tiene la fe de que todo está bien, de que todo es parte del proceso de la vida. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, Misión de vida. Y dice, arcángel Metatrón, La misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Entonces, bueno, a cada uno de nosotros, pues, nos cae algo, ¿no? Le decimos, ah, pues, esto es lo que me apasiona hacer y es lo que voy a hacer. Y, pues, a mí me apasionó muchísimo el mundo espiritual. Y empecé con numerología, me seguí con reiki, este, y demás. Y, bueno, de ahí los ángeles. Y la profesión que tenía anteriormente, pues, ya no estaba funcionando bien. Y descubrí o redescubrí la pintura. Y, bueno, ahorita estoy fascinado con la pintura, etc. Entonces, bueno, yo, para mí, en lo personal, como creo, tengo mucho contacto conmigo mismo y con mi interior, ¿no? Con mi yo interno. Pues, sé qué es lo que me apasiona, ¿no? Lo puedo deslumbrar. El problema está luego cuando la gente dice, bueno, pero es que no me apasiona nada, ¿no? Nada me entusiasma. Y estoy tan deprimida o tan deprimido, pues, que no quiero hacer nada. Entonces, bueno, ahí primero es sanar toda esa energía negativa y toda esa, este, frecuencia baja que hay de energía. Y elevarla, ¿no? Y una vez, ya que estamos en contacto con nosotros mismos, descubrir qué es lo que nos apasiona. Y a cada quien nos apasiona algo totalmente diferente, ¿no? Y esa es la belleza de la diversidad de la humanidad. Y es lo que enriquece a la humanidad. Y, desdeseadamente, pues, hay gente que es algo cerrada y que no ve la vida como tal. Si no tiene que ser como ellos piensan y si los demás no cuadran dentro de su esquema, pues, entonces, son el enemigo prácticamente, ¿no? Y, bueno, hay algunos regidores que ni quiero nombrar nombres, pero que actúan de esa manera. Entonces, bueno, tú vas a descubrir para ti qué es lo que te apasiona. Y si eso es lo que te apasiona, voy a dar un ejemplo. Eres secretaria ejecutiva desde hace 10, 15 años, pero te apasiona escribir, ¿no? Entonces, este, pues, escribe. Una cosa no quita la otra. O sea, después del trabajo, encuentra una hora al día para ti y escribe. Simplemente hazlo, ¿no? Sin, ay, va a ser lo suficientemente bueno, sin juzgar, nada. Simplemente saca lo que quieres sacar y plasma lo que quieras plasmar. Y, este, y tienes la seguridad de tu empleo, de tu salario y, bueno, pues, de ahí, igual, una vez terminada la obra, supongamos que es un libro, pues, habrá que ir a editoriales, a tocar puertas y pedir que, este, lean la obra y si están interesados en publicarla, ¿no? Antes de esto, por favor, registra tu obra para que no la vayan a, este, no se van a robar tu obra. Ahorita no cometan plagio, ¿no? Es la palabra que me faltaba. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Pero una cosa no descarta la otra. Hay veces que la gente piensa, ah, no, pues, nada más puedo estar acá, pero no puedo estar haciendo esto también. ¿Cómo no? Claro que sí se puede, ¿no? Querer es poder. Entonces, bueno, eso es a lo que voy con la misión de vida, ¿no? Y mucha gente también piensa que es una misión de vida, ¿no? El, el ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es la misión de vida de esa alma. Pues sí, es la misión, pero dentro de esa misión, pues, hay muchísimas misiones, ¿no? Y hubo misiones personales, de familia, este, sociales, o sea, espirituales, en diferentes ámbitos. Entonces, este, son muchas las visiones que tenemos en la vida. Pero lo que el motor que nos lleva adelante es la pasión, ¿no? Es lo que decimos, ay, no puedo parar de estar haciendo esto, ¿no? Me encanta. Y lo voy a hacer aunque no me paguen, ¿no? Y, este, y bueno, pues, hay gente que es así de apasionada con lo que hace. Y conozco un contador, por lo menos, que, este, es así. Le encanta estar con los números y, ay, es que la ley dice esto y lo otro. Y, bueno, para mí es un agobio. Y es algo que le fascina, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que somos tan diversos, ¿ok? Entonces, encuentras lo que te apasiona y eso es parte de tus misiones de vida. Pero el viernes, sábado y domingo, dice balance. Y es el arcángel Jeremiel, al que le digo el arcángel contador y justamente por esto. Dice arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. A lo que se refiere aquí esta carta es, y por eso le digo arcángel contador. Y qué chistoso que ha salido mi ejemplo de contador con esto. El contador, pues, está ahí, ¿no? ¿Y qué hace? Pues, ok, esto es lo que pasó y esto va para acá y va ordenando cosas, ¿no? Cada cosa en su lugar. Y lo mismo nos están pidiendo. Haz de cuenta que está tu vida, aquí ya está el presente, y esto es lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, pues, te vas a hacer para atrás, como si fuera la última silla de un teatro. Vas a tomar distancia emocional y vas a ver toda la obra de teatro desde un comienzo hasta el final. Entonces, cuando a la vez de comienzo al final dices, bueno, este personaje, ¿cómo creció? ¿Cómo hizo cambios extraordinarios? ¡Guau, qué maravilla! Antes era súper peleonero y ahorita se lleva súper bien con todo el mundo y es un pan de Dios, ¿no? Y fulanita y las interacciones y todo el drama y toda la acción y todo, todo lo que pasó, pues, ahí está. Y, de hecho, si eres lo suficientemente sensible, percibirás más aún, ¿no? Y verás que hay todo el guión que hay detrás, la dirección de la obra misma, que tú eres quien está dirigiendo esa obra también. Tú eres la protagonista, el director, el guionista, etcétera, de esa obra. Entonces, bueno, una vez ya que tienes toda la información, la vas vaciando, ¿no? Y vamos, tenemos la costumbre, los seres humanos, de siempre estar evaluando o valorando las cosas. Hicimos esto es malo, esto es bueno, ¿no? En esta relación me fue mal por esto y esto, en esta me fue bien por esto y esto. Y vamos con las relaciones, vamos con los trabajos, vamos con expectativas cumplidas, etcétera, anhelos, etcétera, lo que fuera, ¿no? Y todos los campos de la vida misma que tenemos. Entonces, bueno, ya que hicimos ese balance, pero de una manera neutra, sin ponerle es bueno o es malo, sino simplemente observar todo lo que hay. Eso es hacer un balance y hacer una observación y decir, mira, sí, este elemento creció, antes estaba acá y ahorita subió de nivel, está acá. Es como en una película que se va desarrollando un personaje, es lo mismo. Entonces, bueno, ahí es reconocer eso y decir, bueno, ok, digamos que somos nosotros, es el protagonista. Dicimos, mira, cómo ha avanzado, ¿no? Antes era así y ahora ha habido un cambio muy positivo en este personaje. ¿No? Entonces, bueno, ya deja de ser personaje, decimos, en mí, ¿no? Mira cómo he crecido, mira cómo he cambiado para bien, ¿no? Hasta ahí. Y después de ese balance, lo que no podemos ver, que es el futuro, ahí también, este, dejamos libre ese campo, revaluamos, donde decimos, ok, antes esta persona, por decir algo, quería ser, no sé, según la edad, ¿no? Quería ser cantante profesional. Yo, ¿no? Quería ser cantante profesional. Pero ahorita que llegué a este punto, ya cambié de opinión. Ya me di cuenta que quería ser cantante profesional porque necesitaba el aprecio de la gente, el aplauso de la gente, que me subieran la autoestima. Y como descubrí el amor mismo, amor propio en mí mismo, entonces, bueno, por lo mismo ya no me es necesario llenar ese vacío energético, porque yo mismo ya lo llené. Entonces, como estoy consciente de esto, mi meta de ser cantante ha cambiado. Y va a ser, qué sé yo, cocinero, ¿no? Porque quiero hacer mis propias creaciones culinarias y ver la cara de sorpresa y de bienestar de los que degustan los platillos que llego a hacer. Entonces, estoy reevaluando mis metas, porque como hemos evolucionado y vamos evolucionando, puede ser que cambien, puede ser que no. No, puede ser que la meta sea la misma, pero que cambiemos un poquito la dirección o el camino, ¿no? Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, bueno, por decir algo, pues, si hay tres caminos y los tres llevan al mismo sitio, pero uno es directo, uno tiene un poquito una vuelta, y el otro realmente da tres vueltas hasta llegar al lugar. Pero no sabemos, ¿no? Pero de repente podemos dislumbrar haciendo este balance. Ay, mira, esta es la meta corta, esta es la a mediano plazo y esta es la larga. Y antes quería irme por esta, pues ahora cambio de opinión y me voy por esta, pero llego a la misma meta, ¿no? Entonces, a veces también es el proceso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el proceso? Porque muchas veces el proceso mismo es la meta, no tanto la meta como tal, ¿ok? Bueno, creo que quedó bastante claro. Entonces, para terminar, la carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. Dice lo siguiente. Sensitivity. Sensibilidad. Miren qué chistoso esta carta, también salió, no en la misma posición, pero salió la semana pasada también. Y es el mismo arcángel, el arcángel Janiel, o Anael, y dice, Arcángel Janiel, You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. Dice, arcángel Janiel, Tú eres extra sensible para energías y emociones en este momento. Honrate a ti misma o a ti mismo y a tus emociones, a lo que sientes, ¿ok? Y hago hincapié en esto que es importante lo que dice la carta, porque me he topado muchas veces con gente que me dice, Ay, ¿cómo le hago para dejar de ser tan sensible? Para dejar de percibir, ¿no? Ya no quiero percibir. Entonces, no se trata de quitarte la intensidad de percepción, sino cómo percibes. O sea, no perder la capacidad de percibir, de ser sensible. Pero también es importante saber qué tanta responsabilidad hay dentro de lo que estás percibiendo. Por decir un ejemplo, hay gente que dice, Ay, es que soy tan sensible que cuando veo a un alma, no sé, de una persona que no tiene hogar en la calle, entonces me destroza el alma y se me hace tan triste que haya tanta crueldad en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si vas entendiendo el proceso de la vida y mi forma de pensar es que cada alma se escoge las vivencias que está viviendo y es responsable por vivirlas, porque tiene un contrato de por medio con el arcángel Metatrón. Entonces, bueno, por lo mismo, sí hay compasión de mi parte y hay mucho respeto hacia esa alma que veo en la calle, pero al igual respeto esa decisión que tomó esa alma de vivir esa experiencia, por algo la escogió, ¿no? La verdad, pues no sabemos, pero debe de haber algún motivo por el que escogió esa vivencia. Entonces, yo respeto esa decisión y le aplaudo. Le digo, guau, qué coraje tienes para vivir eso, porque pues no debe ser nada fácil, ¿no? Y te aplaudo por ello y te admiro por ello, ¿no? Y tal vez, si tienes la oportunidad, pues puedes contribuirle con algo, de ayudarle a que pase bien ese día esa persona, ¿no? No sé, con una propina, con algo de comida, con algo de ropa, qué sé yo. Si es que quieres, si no, también no hay ningún problema, ¿no? Pero a lo que voy es saber, ok, esto no me corresponde. O sea, yo no soy responsable, ¿no? De que esta persona haya escogido esa vivencia, por un lado, y de que pues haya gente indigente en la calle. Tampoco es mi responsabilidad, ¿no? Esa es parte del gobierno. Entonces, sí, es como ubicar, ¿no? Decir, ok, yo siento, a priori me duele, pero luego, luego, respeto de que esa alma decida vivir esa experiencia y no me involucro tanto emocionalmente de que me haga sufrir a mí, ¿no? Porque no me corresponde, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, este, ese es como un ejemplo de que hay mucha gente que dice, yo no quiero ser tan sensible, ¿no? Al contrario, ser sensible es una cosa maravillosa porque eso te permite ponerte en los diferentes puntos de vista que tenemos tan diversos los seres humanos y eso es lo que hacen actores, por ejemplo, ¿no? Que pues interpretan un papel tan bien que es creíble que tú crees, bueno, este personaje es tal persona. Este, no te cabe duda, ¿no? Lo estás viviendo a través de la televisión o del teatro donde se ve esta obra, pues. Entonces, esa es la responsabilidad de ese actor de, bueno, aparte, se me hace súper interesante porque dicen que tienes que hacer todo un estudio psicológico y emocional de tu personaje y si el director o el guión no te proporciona la información, tú mismo te la vas creando, ¿no? Y vas creando todo un personaje y toda una vida de ese personaje, aunque sea un papel muy pequeño, ¿no? Pero esas son las actuaciones que hacen creíble ese personaje y lo hacen creíble porque pues están viviendo esa situación, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de esa sensibilidad. No significa que estés de acuerdo con esa forma de vida o con ese personaje, por decir algo, el personaje es un matón, pero lo interpretas tan bien que la gente, bueno, hasta se identifica, ¿no? Y le cae bien. Entonces, wow, qué maravillosa actuación de este cuate. Entonces, pero no significa que, pues, el actor en su vida personal, pues, sea un matón, ¿no? Creo que me di bastante a entender en cuanto a la sensibilidad. Entonces, bueno, creo que queda bastante claro para esta semana. Nos piden ser honestos, amablemente y amorosamente. Mantener nuestra fe en alto. Este, es parte de nuestra misión de vida, lo que estamos viviendo. Encontrar nuestra pasión a través de contactarnos con nosotros mismos una vez que la hemos encontrado. Esa es una de las misiones de nuestra vida. Y encontrar el balance, este, en nuestra vida, como acabo de decir. Y no perder nuestra sensibilidad, sino muy al contrario, nutrirla para poder entender mejor las cosas. Te agradezco de corazón tu atención. Espero que te encuentres súper bien. Gracias por compartir estos videos. Los hago con muchísimo amor. Y te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste. Gracias. No, 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 no. No, 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 no.